Es momento de establecer este contacto en vivo hasta la zona del Alto Paraná, en la ciudad de Hernandarias. ¿Qué fue lo que pasó, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes también para Kiana y toda la teleaudiencia de C9N. Exactamente, estamos en la ciudad de Hernandarias, donde tenemos que hablar de esta importante detención de un delincuente adicto a las drogas. El mismo cuenta con antecedentes penales y también fue justamente aprendido por los efectivos policiales de la comisaría quinta de aquí en la ciudad de Hernandarias. El mismo opuso gran resistencia, tenía consigo un arma blanca que trató justamente de intimidar a los agentes policiales, pero pudo también ser reducido por los mismos. También hay que decir que el mismo, horas antes, había perpetrado un hurto agravado en la zona. Ya estamos con el subcomisario Jorge Alcaraz, que bueno, va a comentarnos más detalles con relación a este caso. Muy buenas tardes, subcomisario. Buenas tardes para vos y para la audiencia de C9N. Bueno, con relación a la detención de esta persona, señor. Sí, el día de hoy, en horas de la mañana, se logró la aprehensión de esta persona en relación a un supuesto hecho punible de hurto agravado y también de resistencia contra el personal policial. Ustedes justamente visualizaron a esta persona que no estaba sola, o sea, estaba acompañada de otra y al divisar la presencia policial se dieron, o sea, intentaron darse a la jugo. Sí, personal del servicio externo de esta comisaría se encontraban realizando tareas preventivas por la zona. En un momento dado, divisaron a dos personas de sexo masculino, quienes llevaban consigo dos bolsones y se encontraban en actitud sospechosa. Entonces, los agentes policiales quisieron inspeccionarle a estas dos personas, momento en que uno de ellos huyó y el otro también huyó, pero posteriormente opuso resistencia. Sacó un arma blanca y trató de agredir a los intervinientes. Posteriormente fue reducido por los intervinientes y del poder del mismo se logró incautar varias evidencias, como prendas de vestir y otras evidencias. Posteriormente, siendo casi al mediodía, se apersonó en la oficina de esta comisaría una persona manifestando que habría sido víctima de un supuesto hecho de hurto agravado en hora de la madrugada y que sería responsable uno de los aprendidos. Esta persona sería adicta a las drogas y tengo entendido también que tiene antecedentes penales, su comisario. Sí, esta persona posee dos antecedentes penales, uno por transgresión a la ley 1340 y abuso sexual en niños. En el momento de la aprehensión, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la comunidad que se ha conformado justamente para tener comunicación con la ciudadanía. Entonces, hemos alzado en la plataforma y consultado a la ciudadanía si no fueron víctimas de algún hecho oponible por parte de esta persona. Y gracias a eso, al mediodía, el propietario de la vivienda fue informado y se apersonó en esta comisaría. Muchas gracias, subcomisario Jorge Alcaraz. Bueno, esta detención aquí en la ciudad de Hernandarias, también compañeros y toda la teleaudiencia, que bueno, está también, los efectivos policiales están también abocados en la búsqueda de la otra persona que también estaría rondando y creando zozobra aquí en esta ciudad. Bueno, vamos a estar al pendiente de lo que vaya surgiendo con respecto a esta otra persona, también aparentemente implicada. Gracias, Rodrigo, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, Fernanda.